Los boliches, a veces nada, un roce, una palabra, genera una pelea interminable. Y en este caso tuvo graves consecuencias. María, estamos hablando de lo que pasó en Bahía Blanca. La matinée del boliche chocolate, donde un chico de 14 años fue apuñalado por otro de 15. El de 14 está en terapia intensiva, está grave, su estado es reservado. El de 15 está en un instituto de menores, recordemos que es inimputable, pero el juez decidió que por el momento esté bajo el resguardo de una institución para ver si realmente puede o no volver con sus padres, más allá de que no va a poder ser juzgado por el delito. También hay que ver si hay alguna responsabilidad de los patovicas o de la contención en el lugar, como es que un chico pudo tener un arma blanca y estar dentro del boliche, más teniendo en cuenta que se trata de una matinée, donde debería haber cuidados aún más excesivos que cuando se trata de adultos. Bueno, esperemos que este chico de 14 años se recupere pronto.